Las industrias livianas, por ejemplo, son las industrias que fabrican todo lo que nosotros consumimos. Desde la industria alimenticia, las industrias textiles, por ejemplo, las industrias que fabrican muebles, electrodomésticos, todo ese tipo de industrias que son las que fabrican lo que nosotros podemos encontrar como bienes de consumo en el mercado. Por lo general, provienen de industrias que se denominan livianas. Estas industrias tienen un menor, por lo general, el impacto ambiental es menor que el de las industrias pesadas porque requieren menor cantidad de energía y generan a lo mejor un impacto menor en cuanto a la extracción y utilización de recursos naturales. Y también pueden tener como impacto sobre el medio ambiente la generación de residuos, la generación de fluentes líquidos, las emisiones también a la atmósfera, el consumo de energía, sí, de energía y de algunos otros insumos para el proceso productivo. Esos son los principales aspectos ambientales de este tipo de industrias que generan un impacto también sobre el medio ambiente. Ese impacto puede ser valorado, hay metodologías para valorar y jerarquizar esos impactos para determinar la magnitud o la gravedad del impacto y ver qué medidas se pueden implementar para mitigarlo. Gracias por ver el video.